Parece una broma pero no lo es. La Contraloría del Estado y la Secretaría de Educación Jalisco han llevado a las escuelas primarias el programa Jugando Limpio, donde los estudiantes de cuarto, quinto y sexto aprenderán a ser personas honestas. En el acto protocolario, el titular de la Secretaría de Educación comparó lo que hizo Maradona con lo que hacen los niños al copiar. Hablando de transparencia, el secretario dijo que las mochilas transparentes que compró la dependencia se debieron entregar el pasado lunes, pero de nuevo por problemas de logística, el proyecto sigue sin funcionar. ¡Gracias!